Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al acto con motivo a la conmemoración del 250 aniversario del natalicio de Simón Rodríguez y décimo cuarto aniversario de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Y en esta conmemoración de los 250 años del natalicio de Simón Rodríguez y los 14 años del territorio libre de analfabetismo, Venezuela conmemora esta gran gesta heroica educativa pues en una contraofensiva revolucionaria hace 14 años, Venezuela se convirtió en un territorio libre de analfabetismo gracias a la fuerza moral y a la voluntad del comandante eterno Hugo Chávez para batallar contra la oscuridad que mantenía Sé que me esperaban, soy yo, el mismo Simón Rodríguez Escuchen, soy un destino, venía de ese movimiento de Manuel Gual y José María España quien junto a su esposa, Josefa Joaquina Sánchez idealizaron con la intención de resquebrajar el orden establecido por el dominio del imperio español Allí esperé, esperé que llegara alguien que se atreviera y llegó, allá estuvo conmigo enseñando las mejores luces, impulsando las ideas de libertad ya que mientras el libertador está organizando repúblicas yo formaba republicanos puedes precisarlo en uno de mis pensamientos enseñen y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga ahora me marcho y recuerden pueden decirme Simón Rodríguez o simplemente Robinson Allí escuchábamos al niño Vincent Garrido quien presentaba un monólogo de Simón Rodríguez justamente en este aniversario de su natalicio 250 años del nacimiento del maestro del libertador ahí vemos al presidente de la república saludando a el niño Vincent Rodríguez Garrido Bueno, buen recibimiento de Samuel Robinson a todos este joven de 14 años actor primer actor bueno, mi saludo a toda Venezuela estamos aterrizando directo de Azerbaiyán del gran triunfo de la cumbre del movimiento de países no alineados 120 países dando su mensaje en una sola voz para un mundo mejor para un mundo nuevo mis saludos a toda Venezuela y hoy es un día muy especial 28 de octubre del año 2019 está cumpliendo 250 años el maestro el primer maestro de la patria Simón Rodríguez el gran Samuel Robinson 250 años que bajo este sol bajo este cielo bajo el ámbito de las bendiciones que cubre nuestra tierra nació quien iba a marcar sin lugar a dudas la historia pedagógica de nuestro país el gran Simón Rodríguez conocido como el maestro del libertador así nos lo enseñaron y nos lo enseñan todavía el maestro del libertador Simón Rodríguez pero fue un hombre que recorrió el mundo que estuvo en todos los lugares donde había que estar y que despertó en nuestro libertador la llama sagrada del sueño por la libertad por la independencia la rebeldía frente al imperio español efectivamente hoy lunes 28 de octubre todos los venezolanos y venezolanas debemos sentirnos orgullosos de ser hijos de este gran hombre también Simón Rodríguez el gran Robinson mi saludo al ministro compañero Aristóbulo César Trump y Ernesto a las rectoras rectores maestros maestras actrices actores a la misión Robinson misioneros y misioneras de la misión Robinson el ejército de la luz lo llamaban lo llaman impresionante como se ha sembrado la idea del gran Robinson en nuestra patria hoy también la misión Robinson está de fiesta porque hoy está cumpliendo años la misión Robinson pero además estamos conmemorando los 14 años que nuestra Venezuela nuestra patria amada con nuestro comandante Hugo Chávez al frente fue declarado territorio libre de analfabetismo gracias a la misión Robinson Robinson tenemos un video de eso vamos a recordar 14 años del milagro hecho solo en revolución misión Robinson 14 años de ese gran logro histórico adelante vamos a ver este video hoy 28 de octubre día de San Simón día de la nacional de la alfabetización y del territorio libre de analfabetismo nada habrá en ustedes que pueda oponerse a la eficacia de sus afanes es decir al logro de sus metas por más grandes que ya sean doy a ustedes mi solemne compromiso de que ustedes serán el pueblo si no el más sabio el más aguerrido pueblo en particular y será serán ustedes pueblo venezolano un portento en la historia de los pueblos del mundo un verdadero portento yo si puedo Venezuela si puede salir del atraso y los felicito con mi corazón en este día de júbilo para la historia nacional día de júbilo Simón Robinson Simón Rodríguez Samuel Robinson fíjense ustedes como la revolución bolivariana en 200 años de república en este tiempo histórico del siglo XXI que estamos viviendo es la única que ha llevado a la práctica la visión de los padres fundadores y de las madres fundadoras también padres y madres la visión de una república de verdad que me acercan a Aristóbulo fíjate este pensamiento de Simón Rodríguez recogido en el libro el libro de Robinson un camino hacia la lectura de Simón Rodríguez de Juan Calzadilla dice Simón Rodríguez en su forma peculiar de construir las ideas de dibujar las ideas de una forma muy pudiéramos decir propia de construir la secuencia de conceptos dice Simón Rodríguez y cuadra perfectamente con la idea de la misión Robinson exitosa idea creada por nuestro comandante Hugo Chávez el hombre que gobierna pueblos en el día debe decirse con frecuencia sólo la educación impone obligaciones a la voluntad estas obligaciones son las mismas que llamamos hábitos si queremos hacer república debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el bien de todos lo decía en el siglo 19 en donde ver por el bien de todos no era precisamente la idea de quienes gobernaban gobernaban las monarquías que veían por el bien de sus propios intereses de terratenientes y expoliadores y saqueadores de la riqueza colectiva de continentes enteros y luego quienes sustituyeron a las viejas coronas terminaron siendo nuevas oligarquías que tampoco veían por el bien de todos si queremos hacer república debemos emplear medios tan nuevos como nueva es la idea de ver por el bien de todos la misión de un gobierno liberal es cuidar de todos cuando dice liberal dice un gobierno para la libertad un gobierno para la igualdad en el concepto de Simón Rodríguez la misión de un gobierno liberal es cuidar de todos sin excepción para que cuiden de sí mismo después y cuiden de su gobierno la ignorancia de los principios sociales es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros la ignorancia de los principios sociales y la misión Robinson lo que trajo fue el conocimiento de los principios sociales de la solidaridad del compartir que no tiene otro nombre en el siglo XXI que el del socialismo bolivariano la solidaridad el compartir el bienestar el vivir viviendo son sinónimos de un solo concepto el socialismo bolivariano cristiano robinsoniano del siglo XXI así que fíjense ustedes aquí tenemos niños y niñas jóvenes de nueve escuelas que llevan el nombre del maestro Simón Rodríguez están presentes de aquí de Caracas porque bueno y también están presentes la universidad Simón Rodríguez y la universidad pedagógica Samuel Robinson que lleva el nombre de nuestro Samuel Robinson allí fíjense ustedes en la universidad Simón Rodríguez se está dando la expoferia productiva aprender haciendo es el concepto fundamental de la pedagogía robinsoniana aprender haciendo y hacer aprendiendo utilizar las manos el cerebro el conocimiento la práctica la ciencia útil decimos ahora en el siglo XXI la ciencia aplicable a la resolución de los asuntos sociales económicos de la sociedad de los asuntos de la sociedad tenemos una expoferia productiva en la universidad Simón Rodríguez allá en la calle 14 de los jardines del valle semiparroquia y precisamente allá está la viceministra para el vivir bien y el bienestar estudiantil yasnedi guarnieri junto al doctor enrique ramos rector de la universidad Simón Rodríguez y kennedy morales vicepresidente de la federación venezolana de estudiantes universitarios y vamos a darle un pase para que muestren hoy el día de los 250 años de nuestro maestro Simón Rodríguez el regalo que le da la universidad Simón Rodríguez en la expoferia productiva adelante bueno saludamos al pueblo venezolano saludamos a nuestro presidente Nicolás Maduro hoy nos encontramos desde la universidad Simón Rodríguez nuestra universidad que lleva el nombre de el maestro de nuestro libertador bueno todos en compañía hemos asumido el plan de rectificación renovación y cambio para impulsar y avanzar en una educación cualitativa que tenga como carácter humanístico científico y productivo y a propósito de lo productivo hoy damos inicio a esta feria esta expoferia productiva educar haciendo como nos lo enseñó Simón Rodríguez como nos lo ha enseñado y en el nuevo concepto de la educación quiero que nuestro rector nos comunique y le explique presidente parte de lo que va a ser esta feria importante también mencionar que por su instrucción estamos haciendo la dotación de los materiales a los laboratorios para así nosotros seguir estimulando presidente la investigación la ciencia y la tecnología en cada una de las aulas universitarias de cada una de la educación universitaria de nuestro país así es un gran abrazo nuestro presidente desde acá desde la universidad nacional experimental Simón Rodríguez le enviamos un fraterno saludo en un día histórico para la patria hoy se festejan los 250 años del natalicio de nuestro maestro Simón Rodríguez el maestro del libertador hoy también se celebran 14 años de decretar la Venezuela libre de analfabetismo gracias a la revolución y que manera de festejar con la primera expoferia productiva educar haciendo desde los jardines del valle su parroquia acá tenemos muestra a través de nuestros científicos nuestros estudiantes nuestros docentes nuestros trabajadores nuestra universidad hoy tiene la certificación de llevar una genética una línea de investigación en las gallinas ponedoras gracias a nuestro ministro César Trump y quien ha estado muy pendiente hoy se le ha dotado a nuestra universidad de los insumos y reactivos para nuestros laboratorios para seguir haciendo ciencia esto es gracias a usted gracias a la revolución nuestros estudiantes vince con nosotros bueno gracias presidente por todo el apoyo desde el gobierno revolucionario hoy con esta dotación ampliaremos la pertinencia de la educación en cada uno de nuestros 24 núcleos 19 extensiones las 4 estaciones experimentales las miles de hectáreas de terrenos que tiene la universidad ponerlas al servicio de la revolución ponerlas al servicio de nuestro pueblo produciendo alimento produciendo conocimiento y como dice la premisa educar haciendo para la construcción de una universidad popular productiva y autosustentable que viva la revolución que viva el maestro Simón Rodríguez que viva gracias presidente bueno presidente y con esta energía de toda la comunidad universitaria le hacemos extensiva la invitación vamos a estar a todo el pueblo de Venezuela y usted presidente que nos acompañe aquí seguimos trabajando y un saludo de la comunidad universitaria y del pueblo afrodescendiente un abrazo profe habrá paso mi gente que va llegando habrá paso mi gente que va llegando sí bueno desde la universidad Simón Rodríguez vamos a darle un aplauso mucha energía una energía una fuerza que motiva contagiante de lo que debe ser precisamente el proceso educativo vinculado a los procesos productivos y de recuperación y crecimiento real vincular el conocimiento la educación el trabajo la educación el trabajo el conocimiento y la producción articular fervientemente todos los sistemas educativos del país o el sistema educativo del país la escuela el liceo la universidad y las misiones educativas la misión Robinson 1 la misión Robinson 2 productiva la misión Rivas la misión Sucre en Venezuela tenemos más de 10 millones de estudiantes más de 10 millones quiere decir que es un tercio de la población está involucrada en el hecho educativo en el proceso educativo a través de todo el sistema el 80% de los estudiantes de escuelas liceos universidades están en la universidad pública gratuita y de calidad eso significa una inversión un esfuerzo trabajo por eso la derecha se estrella la derecha apátrida reconocida así en el mundo ha pretendido sabotear el proceso educativo de este ciclo 2019-2020 han invertido plata déjenme decirle bastante billete del billete que le dan los gringos el imperialismo y ellos creen que con billete ya están listos pues dicen chequera mata galán billete mata revolución y están bien pelados porque aquí lo que hay es conciencia en los maestros las maestras el magisterio venezolana conciencia compromiso compromiso quiero agradecer bueno toda la comunidad educativa maestros maestras profesores movimiento bolivariano de familia trabajadores trabajadoras obreros obreras el movimiento de cocineras y cocineros los estudiantes la FEBEC la Federación de Estudiantes de Educación Media la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria porque juntos unidos le han dado lo que se llama un matracaso a la conspiración para dañar el sistema educativo que pretendía dañar el sistema educativo desde el primer día no han podido ni podrán y ahora fíjense ustedes el imperialismo trabaja así oculto da órdenes por debajo yo tenía que ir de todas a la cumbre del movimiento de países no alineados porque teníamos la presidencia durante tres años fui presidente desde el 2016 hasta el 2019 presidente del movimiento de países no alineados 120 países es un movimiento histórico que ya tiene 60 años un poderoso movimiento de opinión que reúne 120 gobiernos 120 países del mundo y el imperialismo se pone nervioso el departamento de estado de Estados Unidos tiembla cuando la voz de la revolución bolivariana sale al mundo a decir la verdad tiemblan y allá fuimos entonces ellos se plantearon una ridiculeza ellos iban a incendiar a Venezuela la semana pasada 21 22 23 24 porque el imperialismo le dio la orden incendien Venezuela para que Maduro no pueda salir a la cumbre ni incendiaron Venezuela no pudieron y no van a poder señores en Venezuela va a privar la paz en Venezuela va a reinar la paz la convivencia la armonía el trabajo el estudio el progreso el futuro no han podido ni podrán tengan la seguridad incendien Venezuela para que Maduro no pueda salir el imperialismo le da la orden a la pila de estúpidos que tienen al frente de la oposición en Venezuela el estúpido mayor ustedes saben quién es no lo voy a nombrar aquí porque es pauso el estúpido mayor levanten la mano quien sabe quién es el estúpido mayor está dicho como dicen por ahí está dicho el estúpido mayor es el estúpido mayor convocando reconvocando metiendo plata pegando gritos solo solo derrotado solo en la soledad más absoluta mientras el pueblo sigue adelante y el 21 el 22 el 23 el 24 que iban a sabotear la educación el petróleo la vida social de Venezuela aquí en Venezuela lo que hubo es paz tranquilidad pueblo movilizado y maduro fue entregó la presidencia el menor recibió la solidaridad y el apoyo total de 120 países del mundo y aquí estoy tranquilito y victorioso imperio gringo ha sido derrotado otra vez así de sencillo tenemos la razón tenemos la razón histórica las ideas el proyecto el amor y tenemos la fuerza además de un pueblo consciente la fuerza constructiva porque nuestra fuerza es una fuerza constructiva para construir para edificar el futuro de nuestro país y por eso es tan importante poner al frente de todas nuestras batallas a nuestros héroes a nuestros íconos y uno de los más grandes íconos y héroes de nuestra patria es el gran maestro Simón Rodríguez por eso es tan importante hoy 28 de octubre del año 2019 250 años del gran Simón Rodríguez y nosotros tenemos que reivindicarlos Aristóbulo Simón Rodríguez en el aula Simón Rodríguez en la escuela Simón Rodríguez en el liceo Simón Rodríguez en la misión Robinson Simón Rodríguez en las universidades Simón Rodríguez en todo en la educación inicial Simón Rodríguez con la madre con el padre con el niño con la niña Simón Rodríguez en todo fíjense ustedes estamos a propósito de el inicio del año escolar está apenas cumpliendo el primer mes de inicio del año escolar estamos en el foro Simón Rodríguez quiero hacer un pase porque estamos acelerando y ampliando la entrega de la colección Bicentenario precisamente aquí está la colección Bicentenario hoy le estoy entregando Aristóbulo aquí está educación artística la tierra nuestro hogar en ciencias naturales licencia en tus manos ciencias naturales aquí está la colección Bicentenario para primer grado el cardenalito lengua y literatura tercer grado viva Venezuela ciencias sociales cuarto grado contando con los recursos la matemática nivel de educación primaria el subsistema de educación básica le estoy entregando Aristóbulo para ser distribuida en todas las escuelas cuatro millones de nuevos libros editados impresos en el sistema de imprentas nacionales del país cuatro millones para ir completando Aristóbulo toda la entrega de la colección Bicentenario eso solo se puede hacer si hay un modelo de Estado y un modelo de sociedad que pone como prioridad la educación pública gratuita de calidad la educación científica humanista fíjense ustedes lo que está pasando en Chile en Chile colapsó el sistema neoliberal el modelo de Estado neoliberal lo que dice Noam Chomsky le metieron 40 años de neoliberalismo salvaje y el pueblo chileno tiene 10 días de insurrección popular antineoliberal pueblo chileno no tiene derecho a la educación pública niños niñas muchachos no tiene derecho a la educación pública y todo está privatizado en educación todo para que un joven de una familia del pueblo llegue a estudiar en la universidad imposible no tiene derecho a la salud pública no tienen derecho a las prestaciones sociales a una jubilación digna y muchas otras cosas porque es el modelo ultracapitalista llamado neoliberal el capitalismo salvaje y tenemos que tener conciencia porque la derecha compila el llamado grupo de Lima de gobiernos de derecha compila contra Venezuela porque no quiere el éxito de un modelo alternativo que pone el acento en lo social en lo humanista que pone al hombre y a la mujer en el centro de todo el desarrollo solo aquí en Venezuela nosotros garantizamos eso en el caso de la educación una educación pública gratuita de calidad científica humanista que le entrega a sus estudiantes el derecho a la lectura al estudio y le entrega la colección de libros que va a utilizar en cada año nosotros tenemos que mantener esa línea de trabajo fundada por el comandante Chávez es sagrada es sagrado no puede fallar la colección bicentenario bajo ningún aspecto por eso me alegra mucho entregar cuatro millones de libros y voy a dar el pase para el viceministro Jorge Pérez quien está en la escuela básica nacional integral bicentenario Samuel Robinson en Ciudad Caribe completando la entrega de la colección bicentenario dando el ejemplo de lo que es un estado social humanista cristiano bolivariano y profundamente solidario adelante viceministro Jorge Pérez saludos presidente pueblo de Venezuela nos encontramos en la escuela nacional bolivariana bicentenario Samuel Robinson donde el día de hoy estamos celebrando los 250 años de Simón Rodríguez maestro de maestro maestro de nuestro libertador hoy nos acompaña Jeremy quien pues vestido de Samuel Robinson nos dio una importante disertación Cristina se encuentra con nosotros también nuestra directora Yanet Seifo quien nos acompaña en nombre de todos esos docentes maestros y maestras que con mucho orgullo con mucho compromiso están hoy acá como en cada una de las escuelas venezolanas como en cada uno de los liceos de los centros de educación inicial garantizando la educación de nuestros niños y niñas garantizando la formación del futuro de la patria yo quiero reconocer también el acompañamiento del movimiento bolivariano de familia que están los padres y representantes vamos a darle un aplauso a ellos que están acompañando esta jornada que siguiendo instrucciones presidente sus instrucciones estamos hoy acá entregando los morales los útiles los uniformes y la colección bicentenario que a partir del día de hoy en este año escolar empieza a desplegarse a entregarse a distribuirse en cada una de las instituciones educativas del país más de 34 millones de libros están siendo entregados a partir del día de hoy siguiendo las instrucciones del gobierno bolivariano a través del ministerio del poder popular para la educación que usted bien ha dado y nos ha instruido para garantizar el bienestar la calidad educativa de nuestros niños y niñas hoy también estamos cumpliendo 14 años de la declaratoria de Venezuela libre del analfabetismo yo quiero que nuestra directora la profesora Yaneth Seifo nos comente un poco del compromiso de los docentes que día a día salen y vienen acá a cada una de las aulas a dar su granito de arena como lo hacía Simón Rodríguez con nuestro libertador agradecida presidente por ese aporte que le han dado a nuestros niños y niños que están recibiendo el día de hoy la colección bicentenaria la canaima y aparte de ellos también recibieron sus útiles escolares y sus bolsos agradecida de verdad en nombre del todo el colectivo bueno presidente también nos acompaña Delki Martínez Bocera del movimiento bolivariano de familia quien pues en compañía de los padres y representantes quiere darnos un importante mensaje bueno ante todo gracias señor presidente por la colaboración que nos ha prestado a nuestra comunidad cuenta con el movimiento bolivariano y con todo este colectivo que conforma aquí en la comunidad de la escuela Samuel Robinson gracias nos despedimos presidente desde la escuela nacional bolivariana bicentenario Samuel Robinson nos despedimos con orgullo nos despedimos con entusiasmo y con la alegría de nuestros niños niños nuestros docentes nuestros padres y representantes que viva la patria que viva la educación que viva Samuel Robinson gracias presidente que viva y que viva la educación un aplauso de aquí Ciudad Caribe mis vecinos de Ciudad Caribe este urbanismo construido por nuestro comandante Chávez la gran misión vivienda Venezuela dentro de un concepto integral de comunidad de comuna Ciudad Caribe hermoso fíjense ustedes muy gratificante ver que el esfuerzo el sacrificio que hacemos porque Venezuela como lo expliqué yo en la cumbre mundial del movimiento de países no alineados Venezuela está siendo sometida saben todos a una tortura el cuerpo económico social de Venezuela está siendo sometida a una tortura sanciones ilegales criminales fuera del derecho internacional bloqueo y persecución financiera y comercial ataque a la moneda ataque a la economía y con todo y eso nosotros hemos mantenido la inversión para el estado social de derecho de justicia para las misiones grandes misiones todas están en pleno funcionamiento hemos creado nuevas misiones inclusive y fortalecido el sistema de misiones y el sistema garantista de nuestra constitución aquí está el modelo lo digo con humildad pero con convicción se lo digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que están luchando contra el neoliberalismo aquí en esta constitución está el modelo está el proyecto alternativo funcional y demostradamente exitoso al capitalismo salvaje y Venezuela en tiempos de vacas gordas y un petrolero o en tiempos de vacas flacas y guerra económica Venezuela Venezuela ha demostrado que sí se puede mantener la inversión en educación pública salud pública vivienda trabajo pensiones ingresos cultura deporte y en la vida social del pueblo se ha demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado que sí se puede porque yo podría justificarme no mira con la guerra económica y todo el bloqueo y nos han robado 30 mil millones de dólares este año va a ser imposible la colección bicentenario con la guerra económica mira vamos a tener que suprimir la misión Robinson la misión Rivas y la misión Sucre ¿ustedes se imaginan? si y el fondo monetario me prohíbe invertir en educación ¿ustedes se imaginan que yo hiciera eso? traición traición y traición a la patria en primer lugar a nuestro pueblo y traición al legado del gigante Hugo Chávez que nos dejó esta patria de pie traición por eso es importante fíjate yo quiero aquí hacer como un conversatorio Aristóbulo conversatorio con Aristóbulo con Belkis Bigot rector de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio la Universidad de los Maestros y las Maestras para su crecimiento profesional para elevar su calidad en todos los sentidos y con Lilian Oropesa también presidenta de la misión Robinson yo quisiera Aristóbulo que tú condujeras esta parte de un conversatorio sobre los retos que tenemos para mejorar la calidad científica humanística pedagógica de la educación venezolana para hacer realidad las ideas geniales del Robinson de América del Sócrates de América del Sócrates de Caracas Simón Rodríguez y para seguir avanzando en las misiones educativas empezando por la gran misión Robinson que sigue viva y tiene grandes retos a cumplir Aristóbulo por favor viva la patria gracias presidente presidente yo quería antes decir una cosita sobre Simón Rodríguez porque es importante Simón Rodríguez en el momento en el cual las colonias americanas se emancipaban de los imperios europeos bueno no tenían otra tarea que construir nueva república naciente si no hallaban cómo hacerlo Simón Rodríguez opinó y les dijo si quieren construir nuevas repúblicas comiencen por formar nuevos republicanos sin nuevos republicanos no hay nuevas repúblicas y el único instrumento para formar nuevos republicanos es la educación ahí estaba valorando la educación pero también dijo Simón Rodríguez vinculó la pedagogía con algo importante que es el poder él tenía una teoría del poder que se recoge en la toparquía la llamaba el poder del lugar mientras más abajo más poder debía haber y decía el poder en cada hombre está en la voluntad educar es formar voluntades la voluntad se forma con la educación por eso es que Robinson es grande decía el presidente la misión Robinson tiene la esencia del pensamiento de Simón Rodríguez y Chávez se agarró de allí con ignorancia no podíamos tener poder en cada hombre en cada mujer el poder es la voluntad y la voluntad se forja con la educación decía Simón Rodríguez educar es formar voluntades muy importante pero usted sabe presidente yo quería que la la rectora de nuestra universidad nos hable de Simón Rodríguez y antes de decirle usted nos pidió a nosotros al principio las líneas estratégicas con las que debíamos trabajar en cada área en educación nosotros le entregamos una área unas líneas estratégicas que son cuatro pasos el eje estratégico el primero es el de derecho para seguir lo que dice la constitución en el artículo 2 un estado democrático social de derecho y de justicia allí está el socialismo contenido entonces nosotros tenemos que hacer de la educación un derecho humano fundamental y garantizar el derecho para garantizar ese derecho tenemos que garantizar el acceso a la educación la permanencia y la prosecución por eso las políticas sociales que nos han criticado diciendo que tenemos una educación sociológica por la protección social allá están los zapatos los muchachos allá están los morrales allá está el uniforme ahí está el programa de alimentación escolar está la colección bicentenaria sin eso el pobre no puede estudiar y es por eso no es sociológica es una educación democrática igualitaria y que da el acceso en segundo lugar que educación damos el currículum es flexible nosotros hemos planteado presidente que en este momento histórico que vive la patria nosotros tenemos que tener una educación robinsoniana aprender haciendo en primer lugar una educación emancipadora liberadora soberana y descolonizadora son las líneas pedagógicas con las que estamos trabajando curricularmente el tercer componente es el maestro no hay cambios en la escuela si no cambia el maestro por eso usted creó la universidad pedagógica experimental verá Samuel Robinson que es la universidad del magisterio donde nosotros inicialmente pensamos que fundamentalmente era para la formación permanente del maestro que está trabajando claro nos están obligando a que nosotros también le demos una importancia a la formación inicial y tenemos este año posgrado de frontera posgrado indígena de manera que al mismo tiempo que estamos formando educadores está allí para formar a los maestros en las líneas pedagógicas que nosotros creemos y el cuarto lugar presidente es la escuela Simón Rodrigo nos hablaba de la educación social la escuela social la escuela tiene paredes porque hay que cuidar las cosas pues esas paredes no funcionan para nosotros tenemos que trabajar en la calle con la comunidad si nosotros tenemos un problema de un CDI es un problema de la escuela la escuela técnica que tiene refrigeración tiene que reparar los aire acondicionado tiene que reparar las bombas de agua que las aulas sean el CDI que las aulas sean y eso lo hemos reunido con todos los maestros en este momento es fundamental que nosotros vinculemos la escuela a la comunidad a la comuna nosotros vamos presidente hacia la comuna educativa para trabajar conjuntamente con lo que usted ha planteado el relanzamiento de las comunas nosotros hacia la comuna educativa que la escuela de verdad de verdad de verdad esté en manos de las comunidades eso es fundamental de manera que el derecho que tenemos el currículum que es fundamental lo que tiene que ver con el maestro y su formación y su compromiso patrio y la escuela abierta a la comunidad con una escuela social como la llamaba Simón Rodríguez es fundamental por eso yo le decía hoy a los maestros esta mañana allá en el Panteón Nacional que el mejor homenaje que podemos hacer a Simón Rodríguez en sus 250 años es afincarnos todos a revisar para garantizar una educación carácter robinsoniano de la educación el carácter emancipador la descolonización son líneas fundamentales y es el mejor homenaje a Simón Rodríguez yo quisiera que la rectora dé algunas ideas sobre Simón Rodríguez saludo presidente felices de tenerlo aquí triunfante gracias bien es un vital digo yo que los maestros hoy en un día tan especial reflexionemos sobre qué nos dice Simón Rodríguez qué nos dice Simón Rodríguez a la Venezuela de hoy a los maestros de hoy a los niños de hoy hoy que nuestro modelo político se dirige hacia la construcción de la comuna bueno ahí está nuestro Simón Rodríguez con los conceptos de toparquía topofilia la moral terruño niños y niñas conocer su su espacio su comunidad eso es vital eso es un un primer reto que tiene todo maestro y todos los niños y estudiantes universitarios que que hoy nos acompañan y que nos escuchan entonces el conocimiento del lugar apropiarnos de nuestra identidad porque eso fue un un planteamiento fundamental de nuestro Simón Rodríguez pero también el conocimiento la solidaridad y el encuentro con aquellas personas que todavía no los hemos tocado no hemos llegado que no quede ningún niño ninguna niña ningún adulto de este país sin una escuela por eso tenemos que estar en todos los espacios y nuestro reto como educadores será encontrar a todos aquellos niños que por alguna razón a veces por razones culturales incluso no han sido tocados por la escuela el presidente nuestro amigo nos ha planteado que para el 2025 no puede haber ningún niño sin escuela 100% de escolaridad y esa es una gran meta y es una gran meta de los educadores de este país de los educadores y de las educadoras otro elemento fundamental que nos viene desde las ideas de Simón tiene que ver con lo femenino porque los niños y las niñas que están aquí tienen que saber que cuando cuando nuestro Simón Bolívar estudiaba las niñas no todas no tenían derecho de ir a la escuela y fue Simón Rodríguez el que abrió las escuelas para las mujeres por eso es que nosotros decimos en algunas tesis que Simón Rodríguez fue un feminista fue un educador feminista por supuesto abrió también las escuelas para nuestros compañeros indígenas para los afrodescendientes esclavizados que se encontraban en nuestro país en ese momento y por lo tanto nuestra universidad tiene que rescatar la identidad pedagógica de esos pueblos tiene que buscarlo tiene que escucharla y además sistematizarla para enseñarle al mundo la riqueza pedagógica de nuestro país la universidad del magisterio y todos los educadores tenemos grandísimos retos desde ese amigo Simón que nos habla desde el pasado pero que afortunadamente tuvimos un grande que fue el presidente Chávez que nos los trajo para convertirlo en el presente histórico entonces niños y niñas siéndanse felices de tener un referente como Simón y a los maestros y a las maestras bueno el reto profundo de hacer verdad las ideas de nuestros Simones no es imposible lo que se trata es de trabajar y de trabajar sintiéndonos orgullosos de ser venezolanos y de ser una referencia en el mundo de libertad de emancipación y de solidaridad con los otros así es una revolución con ideas con proyecto histórico con la fuerza de un tiempo donde América despertó porque Simón Rodríguez representó la luz de todo un tiempo allá por el siglo XIX la luz de la revolución que germinó en Caracas en Venezuela en toda América a Bolívar no los representan como el hombre de la espada de las armas del caballo de la guerra Bolívar es un hombre de las ideas también con una fuerza revolucionaria gigantesca pero Simón Rodríguez es un hombre fundamentalmente un educador un hombre de ideas y la revolución bolivariana ha tomado en carna la revolución bolivariana en carna en este tiempo del siglo XXI la fuerza histórica de las ideas de los padres fundadores y ha tenido la posibilidad como hemos tenido de llevarla a la realidad y de ver cómo germinan así como cuando uno siembra va colocando en un germinador una semillita de caraota y después ve cómo eso va creciendo bueno nosotros hemos visto la siembra y hemos visto cómo va surgiendo cómo germina la experiencia nueva lo nuevo lo que hablaba en el pensamiento que leí de Simón Rodríguez cómo va germinando lo nuevo las experiencias nuevas y la misión Robinson fue la madre de todas las experiencias porque llevó a millones de venezolanos a aprender a leer a escribir a pensar y a forjar su voluntad a esta hora que estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión celebrando los 250 años de Simón Rodríguez hay millones de venezolanos y venezolanas que aprendieron a leer y escribir con la misión Robinson muchos de ellos continuaron y sacaron el bachillerato muchos de ellos continuaron y tienen carreras universitarias es un ejemplo único yo quiero dar un pase ahorita al estado Miranda allá en San Antonio de los Altos en el centro nacional de formación Simón Rodríguez se está instalando el congreso nacional de alfabetización y pos alfabetización allá está nuestro gobernador Héctor Rodríguez con la viceministra Rosángela Orozco adelante compañero bueno un abrazo querido presidente estamos acá en el estado Miranda reunido con facilitadores y además con misioneros y misioneras de esta hermosísima misión la misión Samuel Robinson la misión Robinson 1 Robinson 2 yo si puedo que hoy está cumpliendo 14 años más de 1.800.000 personas alfabetizadas y más de 3 millones que han pasado por todo el proceso de alfabetización y pos alfabetización este congreso es el sexto congreso que se está desarrollando desde la etapa parroquial debatiendo discutiendo sobre las políticas de alfabetización se encuentran las autoridades del gobierno nacional del ministerio de educación de la universidad del magisterio Samuel Robinson los compañeros y compañeras asesores y asesoras de nuestro hermano y querido pueblo cubano a quien les agradecemos por este extraordinario método yo si puedo que ha sido tan útil para la humanidad no solamente para Venezuela para salir de la oscuridad para aprender a leer y a escribir yo quiero agradecerle a todos los maestros y maestras y al pueblo cubano por esa extraordinaria solidaridad hemos estado acá discutiendo debatiendo sobre toda esta experiencia además en el marco de los 250 años del gran maestro del maestro de maestro Simón Rodríguez aquí entre ayudándonos como decía Samuel Robinson aquí a mi lado está una facilitadora del estado Aragua que quiero que después que nos explique a toda Venezuela cómo se ha desarrollado su experiencia en la misión porque además ha pasado como facilitadora por todas las etapas de coordinación de dirección y además ha estado acompañando este sexto congreso bueno nosotros venimos en el congreso desde la parte parroquial donde los facilitadores y patriotas exponen sus experiencias en la fase de producción en la fase de cambios de la temática de la educación donde nosotros vamos a lo que es la andragogía y ya vamos dejando la pedagogía debido a que es la educación de adultos tenemos que inventar tenemos que nosotros crear nuevos métodos tenemos que modificar y tenemos que agarrar el lema lo que es aprender haciendo luego pasamos a lo que es una fase municipal en donde esas preselecciones nos han traído hoy en día de una fase parroquial municipal estadal a hoy en día la nacional mi proyecto es acciones para motivar a la prosecución de los patriotas de Misión Robinson a Misión Rivas y así dar la batalla por el sexto grado que bueno bueno es parte de las experiencias también hemos visto todas las experiencias productivas que han desarrollado aquí hay personas de todos los estados del país que vienen a mostrar sus experiencias a debatir a discutir a generar conclusiones para seguir trabajando presidente por una educación de inclusión y de calidad para todas y para todos hoy en Venezuela todo joven todo adulto que quiera estudiar puede hacerlo gratuitamente en todos los niveles de la educación y hay un gobierno el gobierno que usted preside el gobierno bolivariano y un pueblo trabajando porque esa educación gratuita se mantenga y cada vez sea de mayor calidad de mayor pertinencia para construir esa patria bonita esa patria productiva así que desde acá desde el sexto congreso de alfabetización en el estado Miranda le mandamos un abrazo lleno de cariño de amor y de compromiso para seguir trabajando por una educación pública y gratuita muchísimas gracias presidente y así hay que continuar compañero mi saludo al congreso de alfabetización y post alfabetización así hay que continuar precisamente fortaleciendo todo el sistema educativo venezolano que ha sido construido como una gran iniciativa de renovación de la sociedad por la revolución el nuevo sistema educativo la escuela inicial la escuela básica primaria llamada así también la escuela bolivariana el liceo bolivariano el simoncito las universidades públicas más de 35 universidades fundadas por la revolución y las misiones educativas la misión Robinson uno y dos la misión Rivas y la misión Sucre que están vivas activas y este congreso de alfabetización y post alfabetización así lo demuestra yo quiero saludar y agradecer a Cuba a Cuba al ejército de maestros y maestras que han estado en Venezuela y que han venido de Cuba a Inalvis Mazar Fernández jefa de la misión educativa de Cuba un aplauso querida camarada mi saludo a Díaz Canel a Raúl estuvimos conversando largamente con Díaz Canel en la cumbre discurso extraordinario hizo Díaz Canel una fuerza fidelista martiana tremenda del presidente Díaz Canel estuvimos conversando siempre estamos revisando la cooperación aprovechamos para reunirnos en Azerbaiyán y bueno alinear toda la cooperación integral Cuba-Venezuela para que siga funcionando y sigamos avanzando por encima de los bloqueos agresiones perversidades y maldades del imperio gringo no han podido ni podrán con nosotros jamás Venezuela lo que va es para adelante Cuba y Venezuela lo que vamos es para adelante el Alba lo que vamos es para adelante América Latina despierta una nueva ola se levanta en nuestro continente y no podrán detenerla una nueva ola de dignidad de conciencia una nueva ola de pueblo se levanta y no podrán detenerla yo quisiera que la compañera Lilian Oropesa también bueno nos hablara sobre este congreso de alfabetización por alfabetización Lilian cómo está la misión Robinson cómo están los retos presentes y futuros por favor bueno ante todo agradecida presidente felicitándolo por siempre mantener la antorcha de Venezuela encendida en el mundo nosotros estamos celebrando este sexto congreso de alfabetización y posalfabetización participaron más de 46 mil patriotas facilitadores supervisores en estos procesos fueron parroquial como lo estaban explicando en el pase municipal y estadal se encuentra con nosotros parte de esta tropa de este ejército de delegados y delegadas 249 trabajos de los cuales hay 100 que tienen mención publicación es una un congreso donde nos hemos ido a aguas profundas esta mañana profundizaba con la rectora del magisterio y nosotros pasamos más allá de la transformación pedagógica con otros tres temas importantes uno de los que usted nos ha indicado a partir del 2015 y que está en el plan de desarrollo es el desarrollo socioproductivo una alternativa para impulsar el sistema económico socialista hacia la descolonización del pensamiento y ahí donde nos hemos encontrado reencontrado como siempre el profesor Aristóbulo siempre nos ha mostrado la biblioteca familiar y bueno ahora en el marco de estos 250 años de encontrarnos con el natalicio del maestro del libertador a profundizar en la lectura es un reto que tenemos con esos 25 títulos que nos los ofreció Fidel y nos los ofreció el comandante Chávez ahí está una muestra una muestra de los mejores títulos de la cultura universal y bueno es un llamado y vamos a discutir y el cuarto el cuarto tema presidente el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales y los usos de la tecnología el método yo si puedo fue un exitoso y fue masivo porque se se aplicó el uso de las tecnologías con las teleclases allí el secreto de ese éxito y el secreto de la defensa del proceso revolucionario en el 2004 definió lo que se hizo en el proceso desde el 2003 y se consolidó en las votaciones del 2004 este seguro señor presidente camarada hermano compatriota usted es ejemplo de nosotros a seguir que nosotros vamos a seguir profundizando en lo productivo en este momento tenemos también proyectos financiados por la banca pública hemos dado un salto el profesor Aristóbulo desde su llegada nos ha dicho cada graduado debe tener un proyecto y estamos avanzando también con la banca pública no nos podemos quedar nada más con una beca nada más con la dotación de la table nada más con la certificación de saberes es el aprender haciendo en acción y la misión Robinson se comprueba hoy a 14 años de su declaración de Venezuela territorio libre de analfabetismo y a 16 años de su creación se declara más viva que nunca nosotros somos la prueba de ello llegamos hasta Bolivia hasta Nicaragua aquí está vivo el internacionalismo la solidaridad y el socialismo así es vivito y coleando y avanzando cada misión debe siempre revisar sus objetivos hacia adelante toda su fuerza porque precisamente el proceso educativo es el que genera el conocimiento y los valores conocimiento de un pueblo con pueblo culto pueblo con alto nivel de conocimiento de su realidad del mundo circundante un pueblo con alto conocimiento para su accionar económico social político pero un pueblo con valores también la educación en valores el valor del patriotismo el amor a Venezuela el cuidar la patria el valor de la comunidad la toparquía decía Simón Rodríguez bueno la comuna el poder del lugar el poder del pueblo la comuna los consejos comunales el poder popular los valores de la solidaridad del amor son los valores una educación en valores para gestar desde los niños desde las niñas los valores claro de la nacionalidad de la nueva venezolanidad del latinoamericanismo bolivariano precisamente son los valores son las ideas nuestro poder nuestra moral el espíritu que nos mueve el espíritu que nos mueve a todos los venezolanos y venezolanas porque tenemos ideas que defender tenemos historia que defender tenemos una patria que defender y la mejor forma de defenderla es construirla y la mejor forma de construirla es a través de la educación la cultura y el conocimiento 250 años después ha valido la pena todo el esfuerzo de hombres como Simón Rodríguez que nos dejó su legado y la revolución bolivariana con el comandante Chávez lo tomó que viva el legado del gran Simón Rodríguez que viva la educación pública de Venezuela que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre Venezuela seguimos venciendo muchas gracias pues hasta la próxima muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio y ¿sí de la María Gutiérrez ¡Gracias!